¿Cómo comenzaron las inscripciones en el nivel inicial esta semana? Estamos trabajando con todo lo que son inscripciones. Estuvo ya la semana pasada confirmándose, ratificándose inscripciones de hermanos en unidades académicas y esperando al 17 de diciembre todo lo que sean inscripciones en primer año de primaria, secundaria, especial y el resto de las modalidades. ¿Hay bancos suficientes? Sí, hay vacantes. Este año nos hemos propuesto analizar muy bien cuáles son las vacantes. No vamos a tener el problema de otros años, que por ahí sobre último momento estábamos pensando en crear secciones de primero. Todavía nos quedan definir, sobre todo porque están rindiendo comisiones evaluadoras más que nada en secundaria, cuáles van a ser las vacantes, pero por la cantidad de chicos egresados que tenemos en sexto año y por la cantidad de vacantes que tenemos, estimamos que vamos a estar muy bien. ¿Cuáles son los criterios de ubicación? ¿Teniendo en cuenta que en otras ocasiones ha habido polas en algunos colegios, caso de la Escuela 2 o el Colegio Nacional? ¿Qué cupos tienen? No, este año ya desde hace un tiempo se ha resuelto esta situación de hacer cola porque tenemos criterios de inscripción. Uno de los criterios y el principal tiene que ver con la cercanía al domicilio, ¿sí? Sí, hijos de hermanos, de docentes y otro aspecto a tener en cuenta este año que se incorporó en el reglamento es la cercanía al lugar del trabajo de los padres. Nosotros tenemos un cupo de inscripción, nosotros queremos hacer equitativa todo lo que es la inscripción de alumnos y la cantidad de alumnos en cada uno de los servicios. Hemos puesto un cupo de no más de 24 alumnos por cada uno de los primeros años de las escuelas. ¿Se puede cumplir? Estimamos que sí, estimamos que sí. Va a haber una inscripción hasta 25 alumnos porque nos estaba pasando que había escuelas que teníamos por encima de los 30 y escuelas que teníamos con muy baja cantidad de matrícula. Ninguna de las dos puede trabajar favorablemente si nosotros analizamos la cantidad de alumnos que están teniendo. Por lo tanto, siempre y cuando teniendo en cuenta los criterios de inscripción, las cercanías y demás, este es el objetivo que nos hemos propuesto para el ciclo lectivo 2013. ¿Qué matrícula potencial estiman ustedes que va a haber? En primeros años estamos hablando de 600 alumnos en primer año de educación primaria. Y estamos hablando de alrededor de 540 alumnos ingresantes de sexto año a primer año de secundaria sin tener en cuenta los chicos que están posiblemente repitiendo. Lo que pasa es que todavía no podemos hablar de chicos repitentes porque nos quedan por delante las comisiones evaluadoras de diciembre, las comisiones evaluadoras de febrero y las mesas adicionales de marzo.